Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues, ¿por qué dos mejor que una son? Pues, ¿por qué dos mejor que una son? ¿Ese es un perro entrenado? Peperoni y alcachofas, ¿tú de qué tienes? ¡Alcachofas y peperoni! ¡Ragú! ¡Se comió la mitad de mi pizza! Olvídalo, tú puedes comer de la mía. En verdad tenemos que entrenar a ese perro. ¡Y ahora él quiere ir de paseo! ¡Yo, yo, vámonos! ¡Oigan, sáquenme de esto! ¡Es hermoso! ¡Hola! Perdón por interrumpir su paisaje, pero hay un perro en problemas aquí. ¡Asegúrate de ponerle la correa! ¿Quieres dar un paseo? De hecho, yo prefiero correr. ¡Oh! ¡Ragú, ya te entiendas rápido! No hay nada mejor que una caminata en un hermoso bosque. ¡Eso puedes decirlo tú! ¡No luchas contra un perro imperactivo! ¿Qué es ese olor en el aire? Es el olor de algo que los perros no pueden evitar perseguir. ¡Conejo! ¡No, Ramú! ¡Sin todo! ¡Échate! ¡Suelta la correa! ¡No puedo! ¡Está enredado en mi mano! ¿Te encuentras bien? ¿Me veo bien, John? ¡Hola! ¿Nos conocemos? Bueno, ¿qué te parece si perseguimos conejos? ¿Conejos? Yo no correteo conejos. Tengo un perro que hace eso por mí. ¡Au! Como quieras. ¡Conejo! ¡Au no! Ahora nunca vamos a atraparlo. ¡Ragú! ¡Espera! Yo tengo un perro travieso. ¡Ah! Y una hermana. La vida no ha sido justa. ¡Au! 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 ¿Qué no puedes hacer algo con ese perro? ¡Debería traer una correa! ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡Au! ¡Detente! ¡Au! 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 ¡Deberías amarrar a ese perro! ¡Perdí la mitad de mis plumas! ¡Mira! Lo siento mucho. ¡Yo! ¡Apresúrate! Lo siento. Me estaba disculpando por nosotros dos. Y no necesitas agradecerme. ¡No, mamá! ¡No! ¡Por favor, no vuelvo! ¡No, no, no, no! ¡Debería darte vergüenza! ¡Dejar que ese perro ande corriendo y asuste a mis patitos! ¡Ah! Sí. Lo siento. ¡Deberías amarrar a ese perro! ¡Ajá! Cualquiera pensaría que no tengo una hermana gemela. ¡Sal de ahí! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ese fue el eco porque este hoyo está completamente vacío! ¡Casi me engañas! ¡Claro que no! ¡No! ¡No vas a ponerme esa correa! ¡No mientras haya conejos que perseguir! ¡Esos patos tienen razón! ¡No nos merecemos tener un perro a menos de que podamos cuidarlo! ¡Entonces qué hacemos! ¡No lo sé! ¡Ni siquiera podemos ponerle la correa a Ragú! ¡Tengo hambre! ¿Sobró algo de pizza o Ragú se la comió toda? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son ¡Ragú! ¿Quieres un poco de pizza? ¿Conejo? ¡Pizza! ¡Conejo! ¡Pizza! Oye, eso es crueldad animal No sé cómo puedes dormir por las noches Lo siento, Ragú Vas a tener que ganarte la pizza ¡Tarán! Ahora sigue el dar vueltas Justo así Cuando yo te diga Gira Tú giras Así que ahora gira ¡Gira, Ragú! Tú no comerás pizza A menos de que gires Espero que ninguno de mis amigos Me mire haciendo esto Muero de hambre Mira esto ¡Espera! ¡Espera! ¡Gira! Bien Ahora ya puedes comer ¡Gran perro! ¡Gran perro! Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!